¿Quién no ha experimentado una amarga sensación al leer noticias de fallecimientos trágicos de personas jóvenes o talentosas? Y muchos casos en los que algunos dicen, wow, desde mi fe cristiana o desde mi fe en Cristo no sabría cómo explicarlo. Tiroteos donde mueren niños, ataques terroristas o padres descorazonados por ver a sus hijos sufriendo. Muchos no saben cómo explicarlo o cómo aliviar su dolor encontrando sentido. De hecho, es un tema muy sensible, pero que es el argumento más difícil que los escépticos o ateos presentarán para no creer en Dios. Es el momento en que desafían a Dios y afirman su posición de no creer en Él. Y si vemos cifras terribles de este tipo de acontecimientos, se jactarían mucho más en su arrogancia de continuar diciendo que Dios no existe. Les comparto un poco de estas cifras que voy a plantear durante el episodio de hoy, que van a mostrar un poco más énfasis en temas de salud, de causas naturales, el mal del natural, de enfermedades, tragedias, y no tanto del mal moral. Les comparto las cifras, por ejemplo, del año 2010, los desastres naturales que causaron 295 mil personas. También les voy a mostrar las cifras que la aseguradora alemana Munich Re puso del número que hubo de las catástrofes del 2009. Terremoto en Haití, que fue el 12 de enero de ese año, en Chile el 27 de febrero, centro de China el 13 de abril, inundaciones en Pakistán de julio a septiembre, olas de calor en el verano de Rusia. A todo esto se añadieron severas sequías en el África, lluvias torrenciales en Estados Unidos, sequías en Australia, olas de frío en Argentina y Bolivia, hasta el desprendimiento de un iceberg en Groenlandia. El estudio que publica esta aseguradora afirmó que el panorama general del 2010 estuvo dominado por una acumulación de terremotos de un alcance raramente experimentado en décadas anteriores. En total, según la aseguradora, se produjeron 950 catástrofes naturales, el 90% de ellas relacionadas con episodios meteorológicos. Para los que dicen que la naturaleza es un dios, pues dirán, bueno, que no hay bondad ni misericordia en la maravillosa naturaleza. Y si son ateos, se jactarán de decir que Dios no existe, en vista de que, si lo hubiese, no permitiría muertes tan lamentables. Continúo con más ejemplos. El 11 de marzo, también de esos años, Japón despertó víctima de una gran catástrofe. El mayor terremoto registrado a lo largo de su historia, con 8.9 en la escala de Richter. El terremoto provocó un tsunami con olas gigantescas de 10 metros que devastaron la costa noroeste del país, sembrando el caos en el archipiélago y originando una alerta mundial en todo el Pacífico. Tras sufrir el demoledor impacto de este tsunami gigante, las autoridades se enfrentaron a la amenaza de una catástrofe nuclear en la central de Fukushima, Japón, castigado con dos explosiones atómicas en Hiroshima y Nagasaki en el 1945. Está viviendo desde ese momento del 11 de marzo, tuvo un nuevo periodo de angustia impresionante. Se contabilizaron 12.000 muertos y 15.000 desaparecidos. El desastre nuclear ocupó las primeras páginas de los periódicos en todo el mundo. Ese tsunami hirió a Japón y después de tantos años, después de todo eso, otro tsunami que había ocurrido en diciembre previamente. Eso fue en el 2011 y luego ellos habían sufrido una catástrofe severa en ocho países del sudeste asiático, que fue Sri Lanka, India, Bangladesh, Tailandia, Islas Malvinas, Malasia y Myanmar. Eso fue en el 2005. Y en Sri Lanka, el ministro de Educación y portavoz del gobierno, Mangola Zamanguera, cifró el número de muertes de 40.000. Hubo 17.000 heridos y 6.000 desaparecidos. Medio millón de personas fueron desplazadas y 100.000 perdieron sus casas y los enseres que en ellas había. Y ni hablar ahora, por supuesto, hablando de tiempos más cercanos a los nuestros en este momento, del COVID, que bueno, fue una catástrofe, una pandemia que abarcó a 72 países. Ha habido al menos unas 600.000 personas, perdón, unas 600 millones de personas contagiadas, reportadas y bueno, alrededor de 6 millones de personas muertas causadas por el nuevo coronavirus, digamos más o menos hasta la fecha. Todo el dolor que causó, enlutando sorpresivamente, muchas familias alrededor del mundo. En estos casos, el mundo pues ha sido testigo de mucho sufrimiento, de muchas lágrimas, de personas que habían perdido familiares, muchas quejas, una en particular repetida en todas partes y en todos los escenarios, es de que cuando estas catástrofes mataban vidas queridas y se llevaban todas nuestras pertenencias y sin mencionar tantos casos en los que sabemos que a hombres y mujeres que honrando su vida al Señor han padecido enfermedades o muertes crueles sin entender el por qué y la pregunta inevitable surge en muchos y es el de dónde estaba Dios. De eso estaré hablando en este episodio. En todas estas cifras, muertes, catástrofes, tsunamis, enfermedades, pandemias, ¿dónde estaba Dios? Y por eso titulé el episodio de hoy, cuando las tormentas ponen en peligro la fe. Hablando de la naturaleza y las catástrofes naturales, tratemos de pensar en esas montañas y paisajes que son de belleza impactante también, ellas mismas pueden producir avalanchas catastróficas. Pasamos un día de campo y regresamos felices de haber estado en contacto con la naturaleza, dando gracias a Dios por ella, pero resulta que esa misma naturaleza, esas mismas montañas pueden provocar un desprendimiento de tierra que pueden causar miles de muertos. Entonces, estamos ante el mismo factor natural, decimos que la naturaleza es buena y placentera y cuando ocurren las catástrofes es Dios el culpable. Esa madre naturaleza, como se le llama frecuentemente, se convierte a veces en peligros de amenazantes como aludes, inundaciones, huracanes, desbordantes, también desbordamientos de ríos y de mares. Entonces, ¿con qué derecho decimos que la naturaleza es una buena madre, como dice la gente, cuando nos proporciona el bien, pero igualmente responsabilizamos entonces después a Dios? Ahí sí reconocemos la existencia de un Dios y decimos que, bueno, es culpa de Él. Cuando se vuelve esa misma naturaleza, se vuelve hostil y enemiga del hombre. Y ante todas estas catástrofes que sin duda trae consigo víctimas tan vulnerables como los niños, ancianos, incapacitados, la gente se pregunta, ¿acaso a Dios no le duele? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó todo esto? Pues Dios estaba donde ha estado siempre en el cielo y en la tierra. Pero las preguntas son la constante más popular. En todos los casos de los corazones desgarrados siempre brota la misma queja y la misma pregunta. ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Y como si fuera poco, el sufrimiento siempre trae una oleada de porqués, con el deseo de encontrar una razón a lo que está sucediendo. ¿Por qué el sufrimiento ha llegado a mi vida, a mi casa, a las personas que quiero? ¿Por qué esta invasión del dolor ahora? ¿Por qué ha tenido que suceder esto? ¿Por qué todas las desgracias caen sobre mí? ¿Por qué el agua violenta, ancha y fangosa que se ha llegado a todos estos lugares llegó hasta mi barca? ¿Por qué esta tormenta ha destrozado mi vida para siempre? ¿Tiene sentido todo esto? Basado en lo que dicen las escrituras, la Biblia, puedo decir que creo que Dios es meticulosamente soberano en cada detalle, pero al mismo tiempo es digno de la avanza por lo bueno y no es culpable del mal. Y cito las siguientes porciones. La cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla al único y bendito soberano, rey de reyes y señor de señores. Eso está en primera de Timoteos 6, 15. ¿Será que Dios es soberano solamente en circunstancias buenas de nuestras vidas? ¿No es soberano también en los tiempos difíciles y cuando nuestros corazones están afligidos por el dolor? La Biblia nos enseña que Dios es soberano en lo bueno y en lo malo. Consideremos lo siguiente, lo que dice Ecclesiastes 7, 14. En el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Isaías 45, 7 dice que formó a la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy Jehová el que hago todo esto. Lamentaciones 3, 38. De la boca del Altísimo no sale lo bueno, lo malo y lo bueno. Dios no es impotente en que quiso hacer algo para evitarlo y no pudo. Y no es malo para permitirlo por el solo deseo de hacer mal. Dios es soberano y es bueno. Pero surgiría otro por qué. ¿Por qué no hizo nada? Giramos en torno a estas interrogantes, esos dolorosos por qué, a los que todos sometemos a Dios sin saber cuál es la razón de su silencio. Agotamos las fuerzas buscando un rayito de luz que nos muestra el motivo de tanto padecimiento. No entendemos por qué Dios permite ciertas circunstancias. Y estando en medio de estas circunstancias sentimos la soledad y la amargura. Sentimos nostalgia y, por supuesto, traicionados por Dios. Parece como si de pronto Él se alejara de nuestro dolor y decidiera guardar en silencio, que nos resulta, por cierto, muy agonizante. Quiero citar lo que dice John Lennox en su libro ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus? Si aceptamos como debemos que estamos en un universo que nos muestra una imagen tanto de belleza biológica como de patógenos mortales, ¿hay alguna evidencia de que existe un Dios a quien podemos confiarle las implicaciones de nuestra realidad y de nuestra vida? Cierro comillas Tenemos buenas razones para saber que Dios existe y también del mal que hay. No podemos eliminar ninguna de las dos pero entonces, ¿qué hacer o cómo responder ante esto? Y por supuesto los cristianos somos el blanco de todas estas preguntas Aquí en Café Sin Relativismos lo hablaré sin dulces relativismos sin evitar el amargo del café, sin evitar preguntas incómodas como estas ¿Por qué Dios permitió que me ocurra algo así a mí? Esta es una de las preguntas a la que todos los creyentes y muchos incrédulos han esforzado por contestar y contrario a lo que las enseñanzas de algunos cristianos en ciertos círculos típicamente exponen, el Señor no se apresura en explicar lo que Él está haciendo Si crees que Dios tiene la obligación de explicarnos por qué hace o por qué no hace algo te invito a que leas un poco más la Biblia Salomón escribió en Proverbios 25.2 Gloria de Dios es encubrir un asunto Isaías 45.15 declara verdaderamente tú eres Dios que te encubres En Deuteronomio 29.29 leemos Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios Eclesiastes 11.5 proclama ¿Cómo tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo creen o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta? Así ignoras la obra de Dios Les leo un poco más Isaías 55.8.9 y dice ¿Por qué mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos declara el Señor porque como los cielos son más altos que la tierra así mismo son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos Así que la Biblia nos dice que nosotros carecemos de la capacidad para comprender la mente infinita de Dios o la manera en que Él interviene en nuestras vidas Así que qué arrogantes somos cuando pensamos lo contrario En Romanos 11.33 indica que los juicios de Dios son insondables y sus caminos inescrutables O sea hermético indescifrable Algo parecido dice también en Primera de Corintios 2.16 ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que la instruya? Por supuesto a no ser que Dios escoja explicarnos su comportamiento lo cual no suele hacer sus motivos y propósitos y propósitos están fuera totalmente del alcance de nosotros los mortales lo cual quiere decir en términos prácticos y es que muchas de nuestras preguntas especialmente las que comienzan con la palabra ¿por qué? van a tener que quedarse sin respuestas por ahora El apóstol Pablo se refirió al problema de las preguntas sin contestar cuando leemos en Primera de Corintios 13.12 dice ahora vemos por espejo oscuramente mas entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido Pablo estaba explicando que no tendremos el cuadro completo por decirlo de alguna manera hasta que estemos en la eternidad lo cual quiere decir que no todo lo que no todo lo vamos a entender ahora no todo lo que nos está pasando ahora lo vamos a entender y sencillamente lo tenemos que aceptar con humildad lamentablemente pareciera que muchos creyentes ignoran o quieren ignorar que es probable que habrá momentos en la vida en la que pudiéramos vivir o pasar por circunstancias que no tienen sentido momentos en los que parece que lo que Dios hace ha sido completamente incomprensible y este es un aspecto de la fe cristiana de la que no se habla mucho que quiere decir esto que nuestro padre celestial está allí y que no se preocupa por la vulnerabilidad de sus hijos o que no le interesa sus hijos o su creación que se burla de nosotros los simples mortales como si fuéramos parte de alguna broma cruel es casi una blasfemia decir estos disparates cada descripción de Dios que se hace en la Biblia lo presenta como alguien infinitamente amoroso y bondadoso cuidando tiernamente a sus hijos terrenales su gran amor por nosotros lo movió a enviar a su hijo unigénito como sacrificio por nuestro pecado para que pudiéramos escapar del castigo que merecemos así que no se trata de eso sencillamente hay cosas que se escapan de nuestra capacidad de comprensión en la publicación del escritor James Dobson de afianzándose en su fe aún cuando lo que Dios haga no tiene sentido dice algo en uno de sus capítulos que es muy cierto y se los quiero dejar a modo de conclusión él reflexiona sobre esto y dice que el espíritu humano es capaz de resistir una enorme cantidad de aflicciones incluso el encontrarse ante la perspectiva de la muerte si todo esto las circunstancias y problemas tienen sentido muchos mártires prisioneros políticos y héroes de guerra han ido a sus tumbas con gusto y lleno de confianza comprendiendo el sacrificio de lo que estaban haciendo y aceptaron lo que eso significaba en sus vidas pero cuando no entendemos los por qué es otra historia cuando los cristianos se sienten confundidos y muy desilusionados con Dios no tienen consuelo porque no entienden el significado ni comprenden por qué pasó la situación y eso destruye la palabra clave que comparte Dobson es esto expectativas las personas se han creado expectativas sobre cierto concepto teológico y que luego eso se derrumba en un momento de tensión y dolor extraordinarios nos cuesta aceptar que sí sí vienen momentos duros inexplicables a los creyentes fieles no fue eso lo que le ocurrió precisamente a Job aún cuando era un hombre temeroso de Dios quiere decir esto entonces que estamos destinados a sentirnos deprimidos y tomamos más bien como víctimas por las circunstancias de nuestras vidas por supuesto que no Pablo dijo que somos más que vencedores también dijo que nos gocemos cuando nos encontremos en diversas pruebas si de verdad si de verdad comprendiéramos la majestad del Señor y la profundidad de su amor hacia nosotros indudablemente aceptaríamos esas ocasiones cuando Él desafía la lógica y las sensibilidades humanas en realidad eso es lo que nosotros debemos hacer por supuesto en estos pocos minutos no basta para hablar sobre un Dios tan grande como nuestro Señor y sus designios pero si algo sugiero o puede sugerirse y quiero dejarles en sus mentes en este momento y para todos incluyéndome es rescatar ser humildes para recibir con calma lo que no sucede y no podemos entender y nunca dudar del amor de Dios nuestro Padre y Padre de nuestro Señor Jesucristo aunque nuestra mente no pueda entender por otro lado para aquellas personas o aquellos quienes les representa como un problema para creer que tal Dios pueda existir tenemos los cristianos que llevarlos a reflexionar qué es el mal qué es el mal qué es lo malo del que haya derrumbes o que mueran personas o que haya guerras y maten como lo que puede estar ocurriendo por ejemplo entre Israel y Hamas o entre Ucrania y Rusia o entre el asesino de la calle qué es mal qué ocurre o el sufrimiento de lo que podemos ver en el mundo si no existe Dios porque por definición el mal es aquello que no debe ser y si hay algo que no debe ser entonces tiene que haber un estándar trascendental de lo que debe ser el mal irónicamente solamente puede existir o se puede definir si Dios existe y escuchen bien por qué si el mal existe esto implica de manera lógica la existencia de un Dios superior porque sólo así podemos tener un ancla trascendental que está por encima de todo ser humano en el que nos podemos basar todos no que un grupo dijo o que a qué le pareció no no hay un ente legislador superior que podemos saber de dónde vienen esos conceptos de bien y mal y no son subjetivos de culturas tiene que haber un ancla trascendental para poder haber ese fundamento como lo dijo el teólogo R.C. Sproul solamente si Dios existe el mal se convierte en un problema cuando se admite la existencia del mal es decir las cosas que están realmente mal se está reconociendo la existencia de valores morales objetivos esto podría ser problemático tanto para el ateo como para el relativista porque el ateo no puede fundamentar adecuadamente la moral objetiva y el relativista asume que la moral es relativa entonces es un gran problema en un mundo sin moral objetiva y sin trascendencia no tiene respuestas ni da valor a nada ni a la vida ni al dolor ni a la injusticia y la razón por la que vemos esto como malo es porque sabemos que existe un bien objetivo la vida la justicia y la moral objetiva solo es posible en un mundo que es tan diverso solo es posible por la existencia de Dios y por supuesto la moral objetiva es una de las evidencias que se pueden hablar y argumentar y hacer apología de estos para mostrarlo como evidencia de la existencia de Dios que es un tema para otro día pero espero que todo esto que pude compartirles hoy les haga reflexionar sobre esto tan difícil que puede llegar a ser una tormenta que puede poner en peligro la fe de muchos creyentes al igual que los que lo es para los escépticos así que bueno por ahora les espero que lo que les pude hablar hoy les sirva como inspiración para seguir abundando mucho más espero que haya sido útil y si crees que pueda llegarlo a ser para otros compártelo en tus redes sociales en tus grupos de whatsapp o telegram apóyanos dándonos tus recomendaciones en las distintas plataformas de podcast donde me puedas estar escuchando si lo haces a través de youtube por favor dale like suscríbete coméntanos que te pareció este tema para que estos contenidos puedan llegar a más personas también les recuerdo que pueden escribirme en facebook en cross examen en español y en nuestro canal en youtube también y en mis cuentas personales me pueden buscar por mi nombre maria dreina cerrada en facebook instagram y twitter que yo misma les estaré leyendo y respondiendo en cualquiera de ellas por favor reciban un fuerte abrazo para todos desde mis hermosas tierras venezolanas dios les bendiga